Comparte este video para que veamos la Venezuela que nos vende el régimen versus la Venezuela de verdad. En la Venezuela del régimen hay estadio de béisbol con jacuzzi incluido, pero en la Venezuela de verdad pasa esto. Los niños toda esta semana no han sido recibidos en el pediátrico y han estado parando su tratamiento y no han podido continuar con sus quimioterapias. En la Venezuela del PSUV, la gobernadora de Aragua anda en una camioneta de 40 mil dólares. En la de verdad pasa esto. En el país que nos quiere vender el régimen se ha creado una burbuja repleta de bodegones en Caracas y varias ciudades del país. Pero nuestros pensionados en la Venezuela real padecen lo siguiente. Antes que nos alcanzaba el sueldo para comprar pollo, carne, si fuera un kilito de rabo para hacer una sopa, la podíamos hacer. Y hoy en día, Dios mío, nos estamos muriendo. Mientras escuchamos estas estupideces. Dios Maduro es un mago de la economía. Tiene que dar clases en Harvard a ver cómo se administra un país. Esto pasa en las escuelas. No puede ser que la Procobralis aquí presente tenga tres niños que mantener y no los puede mantener. Así es. Tiene dos trabajos y no tiene ni para comprar su marcador. Venezuela es un país profundamente desigual. El régimen exige sus lujos y excesos, mientras los venezolanos son cada día más pobres. Si usted cree que el país está bien, haga caso omiso a este video. Pero si está de acuerdo conmigo, compártalo.